Brasil 1, Perú 0, Brasil es finalista de la Copa América por segunda vez consecutiva, ya lo hizo en la edición anterior en 2019, esto ya se vio en 2004 que fue finalista y campeón, 2007 finalista y campeón, las dos veces frente a la selección argentina y le ganó al subcampeón porque esta fue la final que se vio hace dos años, Brasil contra Perú, Brasil ganó 3 a 1, lo había dicho también Brasil en los últimos cuatro encuentros contra Perú había metido 16 goles y los había ganado todos los partidos y era difícil pensar de que Perú podía hacer algo y lo dije también en el pronóstico y en la previa del partido, para que Perú gane tiene que hacer un partido perfecto que es defenderse, tratar de que Brasil no sea condundente y no cometer errores y Perú cometió demasiados errores y también lo dije en el partido contra Paraguay, un equipo que defiende tan mal es muy difícil que se sostenga de acá a ser un equipo que pueda ser campeón y ser condundente en ataque, no lo pudo ser y por eso Brasil se clasificó porque aprovechó un error de Perú en el gol, un error de Ramos en un despeje mal hecho porque en vez de reventar la larga o tirarla a un costado lateral se la regala Neymar y Neymar se inventa una jugada fantástica, se la pasa Lucas Paqueta y mete 1 a 0 para Brasil que le costó abrir el partido a Brasil pero no porque Perú se haya planteado bien el partido porque para mí Gareca se equivocó en cómo lo planteó, es decir una línea de 5 con 4 en el medio y 1 adelante estaba bien, sí, el tema es que cómo se ejecutó ese planteo porque Perú defendía mal, hizo algo parecido en algunas jugadas contra Paraguay por ejemplo, recibía la pelota Neymar y iban 1, 2 o 3 tipos encima de la pelota y qué pasa, Perú marcaba demasiado en zonas y iban de a muchos jugadores entonces cuando Neymar recibía la pelota siempre había un futbolista de Brasil solo y por eso Brasil generaba espacios con mucha facilidad porque era tocar la pelota ya sabías que el compañero iba a estar solo, te desmarcabas y ya está, te sacaban encima a 3 jugadores de Perú que te venían a marcar entonces ahí está para mí mal partido el partido porque hubo un desorden táctico muy grande en Perú y además de muchos errores en las individualidades en los defensores del seleccionado de Gareca y así Brasil encontró muchas situaciones de gol, una de tiro libre que, bueno, eso es una jugada de pelota parada, pero digo, una de Neymar que tapa al Galese en la misma jugada se la tapa a Richarlison en realidad primero se la tapa a Richarlison y después a Neymar en el rebote, una que se erra increíble, pero Brasil llegaba muy cómodo daba la sensación de que en cualquier momento le iba a meter y el gol encima no vino de una jugada generada por Brasil en sí sino que viene de un error, como dije, de Ramos que despeja muy mal y así llega el gol de Brasil y era insostenible el partido que estaba haciendo Perú porque estaba cometiendo demasiados errores era depender de que Brasil no sea condundente y que Galese sea como lo que fue, una especie de Benji Pais en este partido pero claramente era muy difícil sostenerlo y Brasil no perdonó en esa jugada y en el segundo tiempo cambia el contexto, Perú pasa a jugar mejor, Brasil totalmente desconocido en el segundo tiempo algo parecido contra Chile, pero claro, contra Chile uno puede decir Brasil estaba con uno menos, es distinto el contexto acá era 11 contra 11 y Perú lo superó en algunos tramos, lo que pasa es que no encontró el gol y esa condundencia, que siempre remarco, tuvo una lapadura bastante clara, tapó Ederson luego alguna de García, que salió mal Ederson en una jugada de pelota parada y un par de llegadas en donde no aprovechó la condundencia cuando vos estás mejor contra Brasil tenés que aprovechar la condundencia que es lo que dije previamente al partido y también lo dije contra Chile contra Brasil tenés que defenderte bien, no cometer errores porque Brasil te liquida y después ser condundente arriba, si no, no hay manera que un equipo de Sudamérica le pueda hacer frente a Brasil y Perú lo tuvo en sus manos, como por momentos Chile lo tuvo en sus manos y le faltó ese puntito, esos detalles de condundencia, por eso siempre lo remarco estos partidos se definen por detalles y por condundencia, más que por jugar bien porque los torneos de mano a mano son así y eso le faltó a Perú y eso que hubo rendimientos individuales muy buenos, como Galese en el primer tiempo que los sostuvo a Perú en el partido, como Jotun, gran futbolista para mí muy infravalorado aquí en Sudamérica como García también, como La Padula que jugando un partido donde muchas veces estaba solo arriba intentó generar un poco, es más tuvo una situación de gol bastante clara y Brasil trató de contraatacar, casi no atacó en el segundo tiempo tuvo alguna Neymar que la pisó mucho como ya sabemos y trató de siempre ganar tiempo, esto es lo que hace también Brasil con Neymar inteligente, el número 10 de Brasil y claro, pasaban los minutos, Perú no pudo hacer demasiado ya porque bajó el ritmo, es normal, es un partido que genera mucho desgaste porque contra Brasil necesitas eso para ganarle y también hubo una jugada, que casi me lo olvidé de comentar en el primer tiempo, que hay una mano clara de Thiago Silva que era penal, me parece extraño que ni siquiera se vaya a realizar pero bueno, no voy a decir Barcini ni nada de eso, ustedes saben que pienso al respecto pero si me llama la atención simplemente eso, que no se vaya a revisar cuando era una mano bastante clara porque era un tiro que iba al arco, interrumpe la trayectoria pero bueno, la cuestión es que Brasil pasa a la final Brasil, segunda final consecutiva, veremos si es contra Colombia o contra Argentina y serán dentro de unos días, así que veremos qué pasa mañana en el Colombia-Argentina así que, si quieres opinar, si quieres comentar de este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos, hasta luego gracias Gracias